Más jovencito sabroso No digas que te quiero mujer Ya no siento cariño por ti Te quise, no lo niego, muy bien Más tarde me arrepentí Y cuando yo en la calle miré Tu cuerpo cual divina mujer Al ver tus labios rojos y tus negros ojos Mi amor te entregué Pensaba llevarte De blanco al altar Si eres un despojo De la humanidad No esperes que te busque mujer Ya no vale la pena tu amor Mira que tú has dejado de mi ser Tristeza para mi dolor Que grata Pero ya no pagará Pero ya no pagará Porque todo en la vida Lo que se hace Sí, sí, sí Y no más mis amigos Un saludo de parte de todos Mujer por Dios será que va dando más Buscando un cariño Que no encontrarás No creas que llorando quede Por lo que según llamas amor Caricias como las que tú das Se venden y las compraré No creas que llorando quede